Necesito algo más. Como todos los años, para no tener problemas con las vías respiratorias, las gorditas pueden bajarse un poquito la paja. Les bajar aquí un golpeñito por allá. Porque yo sé que se les quema también el tejido, como da una merceda. Con la luz azul. Esta música. Y déjeme que se paga. La noche. Se perdió en tu pelo. Se perdió en tu pelo. Se perdió en tu pelo. Y se perdió en tu pelo. 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 ¡Oh, Dios! 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 ¡Oh, Dios!